bueno bienvenidos amigos sean todos ustedes a otro videito más verdad que dios les bendiga a todos ustedes que van a ver este vídeo un saludito y espero que lo que haga en su día a día sea un éxito bueno el motivo de este vídeo el día de hoy pues se va a tratar de que vamos a poner maya verdad por la razón que desde que nosotros venimos aquí a este lugar pues como el tercer día o así iniciando nosotros aquí este pues vinieron y pues se llevaron algunas cosas de nosotros verdad pero gracias a dios no nos hicieron daño y luego después este se han perdido los animales así y todo pues yo creo que no sólo aquí verdad yo creo que en cualquier lugar pasa eso pero gracias a dios y a la madrina pues ella dios le tocó su corazón y ella envió o sea hizo un envío con alfonso y dijo que se comprara maya y así es que se va a poner maya gracias a dios y gracias a la madrina que dios le derrame muchas bendiciones sobre de ella que dios la guarde siempre donde quiera que ella se encuentre y por ser buena persona verdad hacia nosotros gracias por el cariño y aprecio también a todas las personas verdad que que nos han agarrado aprecio a mí a mi familia a mí a mi familia más que todo verdad muchísimas gracias se los agradezco en verdad a todos ustedes y así es que vamos a dar inicio con la puesta de la malla ok bueno amigos ahí tenemos la introducción de moncho pues es lamentable el caso lo que ha pasado aquí con con la familia de moncho principalmente doña silvia que es la que lucha por por tener sus gallinas y se las han robado y pues hubo una suscriptora que decidió ayudar a comprar la malla y poder cercarlo para que las gallinas no se salgan y pues esperando de que no entren forzadamente aquí hoy si va a quedar seguro su cerca doña silvia buenos días buenos días a silvia llegando llegando la reunión de la escuela si pues hay reuniones porque como están exigiendo los uniformes están exigiendo uniformes están pidiendo uniformes y hay reunión para eso como silvia ya va a salir este año de que de sexto pero que feo que estén exigiendo uniformes ahorita ya casi fin de año va si porque dice que hoy van a desfilar van a desfilar y entonces con uniformes quieren desfilar si pues bueno entonces vamos a poner la malla al día de hoy doña silvia ajá aquí vamos a estar trabajando con los chicos miren contratamos lo bueno es de que van a tener sus gallinitas fíjate que hasta aquí va a quedar lo que es la malla verdad ajá parejo y entonces y también este ya va a tener su perrito no se va a poder salir aquí va a poder estar y así hasta que ni un animal entra ni va a salir verdad si puede esa es una gran ventaja para ellos ajá y gracias a la madrina por ese gran apoyo y por ese gran cariño a esta familia va sí yo voy a apoyar a mis hijados hasta donde yo pueda dijo y lo está demostrando es de parte de la madrina es de parte de la madrina así es la madrina de toda la familia de toda la familia pues ala que calidad entonces pues a ver que tal amigos aquí es donde se inicia a poner la la maguita es complicadito poner la malla verdad ah sí porque tiene muchos gachitos y ellos mismos se enredan ok y aparte que tiene que estar tiene que jalarlo bien para que quede bien parejo bien tiene que quedar tensado bien tensado ajá miren hasta doña Silvia a mi lo que me llega es que doña Silvia mete mano mucha doña Silvia mete mano no se queda solo solo viendo que se hace el trabajo sino que ella se mete a hacerlo también y está está bueno a veces dice mucho de parte de esta familia que es bien colaborativa en su propio proyecto hemos tenido algunas que otras familias que no colaboran ni en la hecha de su propio proyecto pero este no es el caso hasta William Levy colabora ahí con Verbe jajaja hola William como estas mi hijo bien bien que bueno jaja ya platicamos un rato jajaja 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 William Levy muchos inscriptores dicen pero ajá como agarró el billete ese jajaja 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 que no le cayó ni uno va no pues en que se ha estado amontonado pero lo agarró todo jajaja jajaja es que ni una vez le habíamos entregado dinero a un niño va no es el niño no es la primera vez jajaja se siente afortunado el William Levy era el primero del canal William si como él ya debe saber que es dinero va mucho y todos dirían pucha ya tengo para mi celadito jajaja él no tenia ni idea de cuanto es lo que habia recibido no fue no fue pero estaba feliz solo sabía que era mucho jajaja 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 viene el vendedor viene el vendedor jajaja 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 y charly jajaja 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 bueno entoncesæasasasasasasasasasasasasasasB a esperar ahí para que vea la madrina cómo quedó este así es sí con un hermoso paisaje no es amanecer no es amanecer rego yo es anochecer pero miren lo mejor lo mejor que está acá mire siempre 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 siendo el oficio nunca la venimos a encontrar sentada pero como mancho ahorita vino le va a llenar la fila la vacía le ha dejado llena pero como ella ya usaron ahí un poco ya la vacillaron va llena así va llena va llena va llena va llena vacía ah viene vacía mira mamá no es por nada para nosotros los hombres a veces sí tocamos a trabajar vamos a un horario pero fíjate de que siempre hay un descanso y para la mujer no ahí sí que la mujer se nota la dos trastes puedes admirarla no te la dos trastes que viendo a los hijos que lavando ropa que haciendo la comida que torteando que ya viendo la ropa de hombre que ya su comida de uno realmente la mujer la ama de casa porque hay muchas mujeres que trabajan tienen sus trabajos pero es como en eeuu muchas personas han dicho pues sí exactamente ellos van a trabajar tienen un horario de salida llegan a hacer lo que es el que hacer quizá diferente a acá el movimiento verdad pero siempre siempre es un ejercicio que se hace del día a día de madrugada pero he escuchado y dicen que el trabajo de una ama de casa no se compara ah no porque es mil usos sí realmente sí baja el brazo porque no se le mira la cara y por eso y por muchas cosas más va por eso yo digo que siempre el crédito lo llevan las madrecitas sí totalmente las mujeres nunca vienen allá las arregladas todas las arregladas sí pronto pronto yo igual les voy a contar ahí va ahorita no va a ser secreto va poquito se los voy a decir yo estaba pensando por ahí va e irle echando unas moneditas a una alcancilla para ver si le hacemos un cambio de look pero yo lo tenía en secreto va pero ahorita no en secreto porque eso es una alcancilla también va así que primeramente yo muy pronto esperen ahí vamos a ver si le cambiamos la vamos a sacar un día de la casa para que me hagan divertir dicen que para tener un mujerón tiene que invertir así dicen pero ella es todoterreno eso es lo importante miren cuántos hijos tiene y así ella tiene toda la actitud del mundo para trabajar porque hemos encontrado personas que con un hijo y se echan de una vez a la al olvido y miren doña Silvia ella sigue echándole gana y se como que se martirizan con todo el hacer y solo un hijo imagínate doña Silvia tiene cinco hijos cinco hijos y siempre la miramos activos y luego lo que la Silvita pues ella también la apoya también dará ventajas porque Silvita pues ya la ayuda bastante es el oficio y entonces mientras que ella hace una cosa pues ella hace otra y tal vez también el niño mira al bebé entonces yo creo que también todos se complementan bueno entonces fíjense amigos que el día de ayer no pudimos terminar de hacer el trabajo pues tuvimos otro proyecto que cubrir de emergencia y pues salimos miren aquí es en donde se empezó lo que es la cercada de la malla bueno cuéntenos Moncho pues dice que este como decía Alfonso verdad este gracias a la madrina que ella fue la que envió esto este dinero verdad para comprar la malla y la verdad que es de mucha utilidad verdad porque ya así cercado pues ya hay un poco más de seguridad exacto y ya los animales pues como yo creo que todo animal todo pollito a él le gusta salir a andar si se va lejos y lo que ha pasado es que ya no ha regresado va pues ya yo creo que ya viendo malla pues ya va a estar todo más más seguro y como en las noches de esta puerta se queda con candado y cadena y ya teniendo malla pues ya va a estar más más seguro si lo que tiene que hacer es quitarle las alas a la gallina porque la gallina o los pollos vuelan y ahí sí que si porque igual aunque tenga la malla pero si ellos vuelan o sea se van a salir porque ellos son tremendos igual pues si tuvieras patos ay los patos se salen volando bueno está bien entonces nos vamos porque aquí miren amigos se cubrió toda esta parte ay me vine entre lo estrecho miren hacia acá ala que calidad se mira todo cerrado mira si aquí solo hay una parte solo una parte y aquí quedó amarrado con alambre lado arriba también ahhh eso es para que la malla no se baje del arriba del alambre si buen dato ese porque yo eso si no lo había visto ah está amarradito con alambre ajá fue por eso para que quedó así porque ayer que lo estábamos poniendo se miraba así todo flojo como aguadito ahora si está bien asegurado mira bueno entonces miren amigos hasta allá nos van a indicar en donde llegó lo que es el la malla ajá vean aquí puchica doña silvia qué bendición si hoy ni la silvita ya puede escapar jajajaja le cierran un candado a mocho ni william ah william william allá en la calle lo encontramos jugando ajá a la mitad bueno voy a enfocar aquí miren amigos ala miren ahí llegó al medio casi de la casa ajá ahí quedó lo que es el cercado del alambre bueno entonces doña silvia algo que quiera agregarle aquí a la madrina ah pues yo agradecida primeramente con dios y por todo lo que nos han ayudado verdad y también agradeciéndole a la madrina verdad por esa por ese aprecio por ese cariño que tiene en mi persona en mi familia y la verdad pagarle no puedo yo solo le pido a dios que me la bendiga donde quiera que ella ande todo lo que ella hace que dios me lo bendiga y que dios me lo multiplique lo que dios me ha regalado pues también agradecerle a la madrina verdad por este gran regalo de mucha utilidad por cierto y también que se cuide donde quiera que sea que dios derrame muchas bendiciones sobre de ella y también enviándole un saludo a la madrina dos también a doña cecilia de california y a doña silvia y a la señora lópez y a todas esas personas más bellas son muchas 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 pero eso que no las mencionemos a todas en un video no quiere decir que no nos acordemos que las hagamos de menos siempre vivirá en nuestros corazones y en nuestros pensamientos exactamente bueno amigos entonces nos miramos hasta la próxima saludos saludos